Ismael Ismael con este amigo no te hace falta novia bueno pues vamos a despertar esta porque son las 9 yo creo que es hora ya Ismael buenos días Ismael vete a tomar por culo Ismael Ismael tiene cara de pene Ismael puedo entrar? Me ando Media hora me ando hijo Es que al final era caca ¿Viste cuánto tiempo te vas a llevar para arreglarte hoy? Me van a entrar los ojos Me van a entrar algo cualquier día Se limpio los dientes 28 millones de veces Un diente más blanco que un elefante Y que ya me he arreglado ¿Vale? ¿Te has peinado la ceja? Yo por lo menos me he peinado algo He tardado 10 minutos ¿vale? 10 minutos Mira Cuando empezó yo estaba fritado Ismael Si vas a estar quedando por culo te vas Mira como se pega la ceja Porque tengo más pelo en la ceja que un mono Yo creo que me quedo sin batería Me quedo sin memoria Me quedo sin todo y no termina Ismael pues yo lo tuve a nadie En un sitio Yo estoy harta de tanto arreglarme No me digas En serio ¿Qué hacemos? A mí me gusta Bombazo informativo Ah Ismael me fue al gimnasio dos semanitas Y mira como se me puso Fuertote fuertote y ricote Como un pimiento Sintor